Según Paul González, no es conveniente incentivar el incremento del precio a la caja de banano, puesto que por la pandemia no se puede a nivel mundial. El tema económico es incierto, por ello expresa debe continuar en 6 dólares con 50 centavos. Dividido digo cuando hay un sector que manifiesta que tiene que ser 7 dólares 05, creo, si no me equivoco, o 7 dólares 50 el nuevo precio de la caja. Vean, yo he dicho que el líder orienta, el líder dirige y tiene que orientar bien. Otro de los temas a los que se refirió González es que elevar el costo ahora sería ponerse en aprieto los propios productores, pues a mayor precio también tendrán que invertir más y pues no hay condiciones para efectuarlo ahora. Poner un precio que está fuera de contexto mundial es ponerse la soga al cuello, ¿por qué razón? Porque en primer lugar nos tocará tributar en base a ese precio. El Estado es, al menos este gobierno, ha demostrado que no ha sido condescendiente con el sector agropecuario. Dos, todo va a subir en base a ese precio. Así también mencionó que se debería dar créditos al sector agrícola mirando lo que hoy vive el país, pues en muchas entidades el interés es desproporcionado, dejando así una brecha abierta para que los pequeños productores no puedan solicitar un préstamo. Se vengan créditos blandos, no más allá de un 3 al 5 por ciento, con los años de gracia necesarios para que el productor, no solamente bananero, pueda tener recursos capitales de operación para invertir en sus bananeras que están golpeadas al momento. Lamentablemente no existe esa política de Estado. González además indica que esperan que se tome una buena decisión en el tema del precio a la caja de banano, pues insiste que por ahora no es conveniente efectuar un incremento que al final los perjudicaría. Marta Contento, TV Oro Noticias.